Bien, aquí estamos con Juan Cruz Benvenuti. Bueno Juan, presentación de la carrera de Buenos Aires, seguramente que esperando, ansioso. Sí, qué tal, buenos días. Obviamente que muy feliz de estar acá en la presentación de una carrera tan importante como la de Buenos Aires, carrera que esperamos durante todo el año, así que, bueno, ahora trabajando sobre el Camaro para poder estar firme en San Juan, para poder estar firme acá en Buenos Aires y poder entrar entre los dos el campeonato final. ¿Qué trabajos se hacen después de lo que fue Posadas y qué sensaciones te dejó el auto nuevo? Muy buenas, tenemos mucho trabajo por delante, llegamos muy justo a la carrera de Posadas y, bueno, la lluvia por ahí nos complicó un poco en el sentido de que se ensució mucho el auto y, bueno, hubo que desarmar íntegro todo y tenemos mucho trabajo por hacer, así que, nada, las sensaciones son buenas. Creo que con trabajo vamos a estar un poco más firme y vamos a poder pelear allá en San Juan, vamos a estar mejor y en Buenos Aires ni hablar. Bueno, San Juan, una carrera atípica, particular, con largada por sorteo, ¿qué se puede esperar de una carrera así, no? No, lo de siempre, ¿no? Una carrera que empieza a jugar un poco el azar en cuanto a la posición de largada y después, bueno, hay que tener una buena estrategia, dos buenas paradas, una de cambio de goma, otra de recarga combustible, así que, bueno, es una carrera que hay que elaborar mucho en los boxes, pero confío en el equipo que tengo, en el grupo de gente que me rodea y creo que podemos dar mucha batalla en la carrera de San Juan. ¿Es importante el número de sorteos? ¿Es indistinto teniendo en cuenta que es una carrera larga? No, es importante siempre largar adelante de los que están en el campeonato delante tuyo es mejor, te da un plus de ventaja y, bueno, creo que sería bueno poder aprovecharlo. Así que, bueno, ojalá tengamos la herramienta que necesitamos para poder pelear por la carrera, para poder avanzar, seguramente estaremos largando de mitad de pelotón para atrás y, bueno, eso significa tener un auto bueno en ritmo y sin duda que hay que cuidarlo, hay que traerlo sano al taller de nuevo y hay que trabajar bien. Bueno, luego, Buenos Aires, con todo lo que eso implica, con la presencia, con el estreno, los autos de nueva generación en este circuito, me imagino que pensando en San Juan, pero ¿qué se puede esperar de Buenos Aires y el 12? Siempre un gran espectáculo, una gran carrera del TC en Buenos Aires, primera vez de los autos de nueva generación en este circuito, creo que puede dar mucho espectáculo, estoy ansioso por poder manejarlo, porque tiene una buena sensación y creo que podemos funcionar muy bien. en Buenos Aires, así que, bueno, ojalá que sea bien para nosotros, pero seguramente será una gran fiesta del TC. Teniendo en cuenta lo que me comentabas, importante, me imagino, empezar a trabajar a partir de esta segunda mitad de año, ¿no? ¿Y cómo fue la primera para vos? Sí, bueno, como te dije, ¿no? Mucho trabajo por delante, así que, bueno, esa es la mitad de año que nos espera por delante, y la que pasó fue buena por momentos, tuvimos un accidente grave en Calafate, lo que no nos permitió sumar, en Concepción se rompió el motor, así que, bueno, por ahí el balance es bueno, pero me hubiese gustado estar un poquito más firme para poder estar mejor en el campeonato, pero sin duda que venimos haciendo un buen trabajo. La última, y agradeciéndote la deferencia, ¿recibiste una invitación para la carrera de los 200 pilotos del turismo nacional? Sí, 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 ya está confirmado, voy a correr con Leo Pernilla, así que, bueno, también acá en Buenos Aires será septiembre, si no tengo mal la información, pero octubre, pero, bueno, estamos con ansiedad también para ver cómo funciona el auto, la realidad es que con Leo tengo una gran relación, he aprendido mucho de él y sigo aprendiendo, así que, bueno, será momento de continuar con eso esta vez en el turismo nacional. Bueno Juan, muchísimas gracias y todo el éxito para lo que viene. Dale, gracias, saludos para todos.